Ella vino y se compró un décimo y me mostró el número y le dije yo que me comprara otro y me compró otro igual, así que se compró ella y me compré eso. Cada uno tenemos un número. Exactamente, la hija me dio suerte. Nada, todavía nada, todavía. Digo que nos caemos. Todavía no. ¿Cuándo la habéis comprado? La he comprado aquí, sí. ¿Y cuándo la he comprado? No me acuerdo, hace dos o tres semanas atrás. ¿Y cómo sentís ahora mismo? Es que todavía no. Yo nada, yo te juro que nada, no sé, algo inexplicable. Te da así como un temblor, no podés creer. No podés pensar que te va a tocar, que algo. Estábamos en el Carrefour y ahí en la agencia que vende en lotería, hemos pasado por ahí cuando salíamos y ahí vimos el número y ella me dice mami, mi número y yo le digo que no, que no y me dice, sí, es nuestro número y ahí empezamos. Entonces mi marido me dice, espera, llegamos a casa y luego recién se ponen emocionadas. Así que llegamos a casa, hemos visto y lo confirmamos. ¿Y no te imaginas que está llamando la familia todo el mundo? La familia, no tenemos familia, no tenemos. Yo le dije que quería que vengan a pasar noche vieja aquí. Así que Dios quiera que sí. Los sobrinos y ella, los nietos que nos conocemos aún.